Estudios Centrales de Filmes Documentales Moscú y la Unión de Sociedades Soviéticas de Amistad y Relaciones Culturales con Otros Países presenta Leonid Ilyich Brezhnev, Páginas de la Vida En este film se utilizaron fragmentos de los libros y discursos de Leonid Brezhnev. Mi biografía es inseparable de la larga y complicada trayectoria recorrida por el pueblo soviético. Ella muestra qué viraje decisivo significó para los trabajadores de nuestro país la gran revolución de octubre de 1917. Sólo gracias a su triunfo fue posible que el hijo de un obrero, quien se había incorporado a la vida laboral como simple operario, esté en la dirigencia del Partido Comunista de la Unión Soviética. Tuve la suerte de nacer, crecer y formarme en la familia obrera, que vivió en el gran poblado de Kaminskoye, hoy Dnepr-Dyshinsk. Aquí nací el 19 de diciembre de 1906. Soy ruso y de origen proletario auténtico, metalúrgico de pura cepa. ¿Qué otra cosa agregar sobre mi procedencia? Como es conocido, las familias obreras no llevaban su genealogía. Sé que mi padre, Ilya Yakovlevich Brezhnev, comenzó a trabajar en la fábrica en 1900. Había llegado de la aldea de Brezhnevov, provincia de Kursk. Hasta el fin de sus días, mi padre fue obrero igual que mi abuelo y mis tíos maternos. Por mi nacimiento pertenecía a esta clase y fue educado en este medio, al cual me unen lazos inquebrantables. Llegó el día más memorable de mi vida. A los 15 años, me convertí en obrero. Mi madre, lo mismo que solía hacer cuando mi padre llegaba del trabajo, vertía en mis manos un chorro de agua fría. Recuerdo que levanté la cabeza y vi lágrimas en sus ojos bondadosos. Después de la guerra civil, la ruina económica fue sincronizada por una terrible sequía en la cuenca del Volca. En esa misma época, me refiero a los años 1921-1922, la sequía y el hambre asolaron también Ucrania. Llegó el sombrío día cuando se paró la fábrica metalúrgica del Dnieper. La gente recorría a los poblados circundantes. La ciudad se iba quedando sin habitantes. Nosotros también tuvimos que abandonarla. En la patria chica de mi padre, en las tierras de Kursk, conocí la vida campesina y me inicié en la cultivación del trigo. En 1923, ingresé en la escuela de agrimensura de Kursk. A los 17 años, me incorporé al consomol. Vivíamos en una residencia estudiantil. A veces pasábamos hambre y frío. Nos vestíamos cada uno como podía. Pero los consomoles de los años 20 tenían una vida interesante. A mi futura esposa la conocí en una velada del consomol. Ella había crecido también en una familia obrera. Soñábamos con un futuro luminoso para toda la humanidad. Alborotábamos, discutíamos, recitábamos y componíamos versos. Recuerdo que un día Mayakovsky llegó a Kursk. Como era de esperar, los consomoles irrumpimos en el club donde transcurría su velada. El poeta recitó fragmentos de su poema Vladimir Ilich Lenin. Lo escuchábamos pasmados. Hacía muy poco que habíamos sufrido la muerte de Lenin. Y el dolor de todo el pueblo encontraba en cada uno de nosotros un eco profundo. El partido y Lenin son hermanos gemelos, para la madre historia. ¿Quién es más entrañable de ellos? Cuando decimos el partido, es como si dijéramos Lenin. En 1927 concluí mis estudios y en calidad de medidor de tierras organizador, comencé a trabajar en la región de Kursk. Justamente en esos cuatro años, de 1927 a 1931, tuve que trabajar en la aldea, fundar colgoses y estar en el centro mismo de los acontecimientos de la más grande revolución social que haya acaecido en el campo. Recuerdo muy bien el primer tractor. Era un Fordson pequeño y de poca potencia, pero suscitó tanto o mayor entusiasmo que el primer Sputnik. El país necesitaba metal. Las fábricas del sur producían las dos terceras partes del hierro y yo decidí que mi lugar se encontraba allá. El año de 1931, en mi fábrica, me admitieron en el partido. Recuerdo como si fuera ahora que eso ocurrió el 24 de octubre. En los años 30 se planteaba con particular agudeza la tarea de educar, instruir y forjar ideológicamente a los cuadros. Por eso consideré que era muy responsable el trabajo que me propusieron en 1933. En 1933, cuando fui estudiante del tercer curso, me nombraron dirigente de la Facultad Obrera y luego director de la Escuela Técnico-Metalúrgica de Dnipro-Dirzhinsk. Trabajaba con entusiasmo, procurando hacer lo máximo para los camaradas. Reproduzco la copia del protocolo de la sesión que la Comisión Estatal de Calificaciones celebró el 28 de enero de 1935. Conferir al camarada Brezhnev el título de ingeniero en termogeneradores. El trabajo de diploma ha sido realizado en sobresaliente. En ese mismo año me llamaron a las filas del Ejército Rojo. Nuestro campamento militar estaba no lejos de la ciudad siberiana de Chitá. Nos equiparon y distribuyeron por compañías. Yo caí en la primera compañía del batallón blindado. Se inició mi servicio militar. Fui uno de los primeros en ser designado jefe de pelotón. Para mí ese nombramiento fue muy honroso y lo consideré como una prueba de confianza del mando. Poco tiempo después de haber regresado del Ejército me eligieron vicepresidente del Comité Ejecutivo del Soviet de Dnipro-Dirzhinsk. En febrero de 1939 fui elegido secretario para propaganda del Comité Regional de Dnipro-Petrovsk del Partido Comunista de Ucrania. Fue una época interesantísima. Yo sabía que los planes, sueños y proyectos del pueblo parecen a esa tierra en la cual tenemos la dicha de vivir, la tierra que hemos heredado de nuestros padres y que debemos dejarla a nuestros hijos aún más próspera y bella. Lo demostramos con las grandes hazañas de los primeros quinquenios. Año 1941 22 de junio En la vida de nuestro pueblo llegó una época dolorosa y amarga y al mismo tiempo plena de fe sublime y heroísmo jamás visto comenzó la gran guerra patria. Y yo, junto con millones de soldados y oficiales soviéticos recorrí el duro y difícil camino de la guerra desde el principio hasta el fin. Hasta el último día estuvimos dando sepultura a caídos compañeros nuestros. En todo el trayecto veíamos huellas de las atrocidades fascistas. Vimos a viudas desconsoladas llorando a los muertos y huérfanos hambrientos. Y si hoy me preguntaran cuál es la principal conclusión que saqué yo tras haber pasado desde el principio hasta el último día de la guerra respondería no debe haber guerra no debe haber jamás guerra. en la guerra no hice apuntes pero los mil cuatrocientos dieciocho días y noches de fuego se me grabaron en la memoria. Hubo episodios, encuentros y batallas. Hubo momentos que como sucede a todos los veteranos jamás se olvidan. Hoy quiero hablar de un sector del frente relativamente pequeño al que los soldados y marinos llamaban Pequeña Tierra. Los fascistas empezaron a batir la cabeza de puente ininterrumpidamente y se ha calculado que a cada defensor de la Pequeña Tierra correspondieron mil doscientos cincuenta kilos de mortífero metal. Quiero marchar al combate siendo comunista. Estas palabras se hicieron legendarias nada menos que antes de cada batalla y con mayor frecuencia cuanto más duros eran los combates. ¿Qué ventajas podía obtener del partido un hombre? ¿Qué derechos podía proporcionarle el partido en la víspera de una mortal contienda? Solamente un privilegio, solamente un derecho, solamente una obligación, ser el primero en alzarse al ataque, ser el primero en lanzarse al encuentro del fuego. Con la mente yo lo comprendía todo. En la batalla son inevitables los sacrificios, pero el corazón se revelaba, lo oprimía un dolor insufrible. Yo mismo escribía cartas a las viudas, mi puñado de tierra yace en las tumbas de los compañeros. El zambido de mi metralleta resonaba en las descargas con que les rendíamos los postreros honores. En los frentes de la Gran Guerra Patria cayeron valerosamente tres millones de comunistas y cinco millones de patriotas soviéticos engrosaron las filas del partido en aquel mismo periodo. Hijos fieles del partido en cuyo nombre llamaban a los combatientes a entablar combate a muerte demostraron con su ejemplo personal que el comunista no sólo sabe vivir noblemente sino también morir con dignidad. Mi vida en el frente está unida al décimo octavo ejército con él que me encariñé para siempre. Me batí en las filas del décimo octavo ejército en las montañas del Cáucaso cuando allí se decidían los destinos de la patria. Peleé en los campos de Ucrania atravesé las crestas de los Cárpatos y participé en la liberación de Polonia Rumania Hungría y Chico-Slovaquia. Tampoco olvidaré el magno acto del triunfo el desfile de la victoria en la Plaza Roja. Hoy cuando se recuerda lo que tocó en suerte a los soldados oficiales e instructores políticos de nuestro ejército a veces parece increíble todo aquello y que se hubiera podido soportar pero lo soportamos lo soportamos todo pasamos todas las pruebas y vencimos después de la gran guerra patria no fui desmovilizado de inmediato era el caluroso verano de 1946 la hierba había crecido entre la chatarra y los escombros a lo lejos se oía el aullido de perros sin amo todo era ruinas alrededor y en las ramas de los árboles carbonizados vendían negros nidos de cuervos aquel año el partido me envió a Zaporozhye Ucrania se me confió un sector importante del resurgimiento postbélico no existían manuales que enseñaran cómo levantar de las ruinas las construcciones incendiadas destrozadas y voladas todo se hacía por primera vez todo se hacía de nuevo se trataba de una tarea atrevida el comité regional del partido se proponía que aquella masa humana se convirtiera en una colectividad que en esa colectividad se forjaran guías personas que descollaran por su trabajo yo las conocía de oídas visitaba a menudo las obras y conversaba con ellas en sus puestos de trabajo en esta situación lo mismo que en la trinchera del frente es cuando mejor se conoce a la persona llegó el momento en que empezamos a contar no por años sino por meses y hasta por días comprendía perfectamente que esta tarea era importante tanto en el sentido económico como político el 28 de septiembre celebramos el mitin de inauguración frente a la tribuna se encontraba una locomotora adornada con flores y tras ella plataformas cargadas con nuestra producción una plataforma ostentaba una carta que decía Zafarov reentrega su acero a la patria me siento feliz de haber sido testigo y participante de estas grandes realizaciones en aquel tiempo tuve que reflexionar y comprender muchísimas cosas tuve que aprender mucho allí corcé una escuela dificilísima partí de Zaporov con la conciencia de haber cumplido mi deber fui destinado a la región de Dniepro Petrovsk pues me habían elegido primer secretario del comité regional del partido muchos años trabajé en Ucrania combatí en su tierra durante la guerra y como los demás hombres rusos conozco bien las maravillosas cualidades del pueblo ucraniano al que le tomé cariño sincero filial y cuando tengo que visitar los lugares natales no me deleito simplemente contemplando la belleza de las orillas del Dnieper sino rememoro aquel camino se tendió o aquel palacio de la cultura se construyó durante mi estancia allí y esas fábricas centrales eléctricas minas calles de la ciudad poblados coljocianos todos ellos llevan una partícula de mi esfuerzo mis reflexiones mis emociones y mis noches en vela en 1950 fue elegido primer secretario del comité central del partido comunista de Moldavia todos aquellos que han aportado su granito de arena a la edificación de la nueva Moldavia han construido aquí fábricas y ciudades han plantado jardines han enseñado a los niños todos ellos pueden hoy decir consentido de plena satisfacción no hemos trabajado en vano habiendo pan habrá cantar por algo se dice eso el pan fue siempre el producto más importante la medida de todos los valores las tierras vírgenes entraron firmemente en mi vida a principios de 1954 me llamaron al comité central del pecus no fue por primera vez que oía de las tierras vírgenes y la novedad consistió en que querían encargarme a la dirección de la roturación de aquellas tierras nosotros íbamos a las tierras vírgenes para poblarlas y recoger el trigo todo a la vez el cereal de las tierras vírgenes se necesitaba inmediatamente al afianzar el socialismo los soviéticos tuvieron que empezar muchas cosas partiendo de la nada para adelantar tiempo los primeros roturadores recuerdan bien aquella época el viento punzante de las estepas los primeros surcos en los campos y las primeras calles de los nuevos poblados las horas del día colmadas de trabajo hasta más no poder y las noches a menudo insomnes no se puede olvidar cómo se han dado las primeras hectáreas y las primeras toneladas de trigo en las tierras vírgenes roturadas no se puede olvidar a lo que entregaste el alma en 1956 sonó la hora estelar de las tierras vírgenes en las estepas kazajas se cultivó una riquísima cosecha por desgracia no conseguí ver con mis propios ojos aquella fabulosa cosecha en la que tantas energías se había invertido en el vigésimo congreso fui elegido secretario del comité central del pecus ser el primero es siempre harto difícil máxime cuando se trata del viaje a la lejanía cósmica donde cada paso nuevo significa un paso a lo desconocido las altas condecoraciones de la patria las impuso al primer cosmonauta del planeta Yuri Gagarin el presidente del estado Leonid Brezhnev el tiempo vuela no se puede detenerlo hasta los vuelos espaciales son hoy algo habitual y cotidiano y al decir que vivimos en una época de grandes realizaciones rendimos justo homenaje a quienes la han hecho así rendimos homenaje a los trabajadores sé por experiencia propia la satisfacción que experimenta uno que puede decir esta ciudad y esta fábrica la construimos nosotros se alzaron a nuestros ojos me place reconocer que las tradiciones de los primeros constructores de la central nieprogués de la magnitca y de la heroica epopeya de las tierras vírgenes permanecen vivas y se fomentan la juventud de nuestros días aprende la ciencia de construcción comunista en las inusitadas obras de choque en el tendido del ya legendario ferrocarril Baikal Amur fuimos los primeros en edificar la sociedad socialista desarrollada y somos los primeros en construir el comunismo la constitución de la URSS se denomina a justo título ley de la vida de la sociedad socialista desarrollada refleja el deseo de la unión soviética de vivir en paz proclama la amistad la colaboración y la ayuda mutua con otros estados socialistas estamos labrando en común unas relaciones auténticamente justas y fraternales entre los pueblos esto sin incurrir en la exageración es una de las direcciones más nobles de la actividad en la historia humana esfuerzos ingentes empeñaron los países socialistas en la lucha por convocar y llevar a buen término la conferencia paneuropea el camino hacia Helsinki estuvo erizado de espinas pero lo recorrimos seguramente es lógico que los representantes de la generación que conoció los horrores de la pasada guerra se asumieran al trabajo de renovar las relaciones entre los países la reestructuración de los vínculos soviético-franceses en el sentido positivo en cuyos orígenes se hallaba el general Charles de Gaulle dio en rigor el comienzo a lo que hoy llamamos distensión la distensión es ante todo la superación de la guerra fría el paso a unas relaciones normales llanas entre los estados la disposición a solventar las divergencias y las discusiones no por la violencia con amenazas y blandiendo las armas sino por medios pacíficos a la mesa de negociaciones la distensión significa determinada confianza y habilidad para tener en consideración los intereses legítimos de cada uno recuerdo con emoción la segunda mitad del día primero de agosto de 1975 entonces en el palacio de los congresos Finlandia los dirigentes de 33 estados europeos de los estados unidos y del canadá se sentaron en una misma mesa todos juntos y estamparon sus firmas bajo el acta final este documento es único como lo es único asimismo la propia conferencia paneuropea yo diría de la siguiente forma es un mensaje de la generación que sobrevivió a los sudorrores de la segunda guerra mundial para los que se debe asegurar sólidamente el derecho primordial del hombre el derecho a la vida y a la paz nuestro partido y nuestro pueblo hacen cuanto de ellos depende para que la distensión y la colaboración pacífica sea una norma de la vida internacional la paz y la paz y la paz y la paz y la paz ¡Gracias! Otorgamos gran significado al aunamiento de esfuerzos de los vastos sectores de la opinión pública extranjera que se pronuncian por la mejora de las relaciones con la Unión Soviética, por la paz y la seguridad de los pueblos. Expreso mi agradecimiento a quienes vinculan mi nombre a la lucha por la paz y la distensión. La aspiración de los pueblos a la comunicación y la cooperación asentada en la experiencia y las tradiciones seculares de esos pueblos es indomable. Los encuentros con las obras del gran arte siempre mueven a reflexionar sobre la continuidad de las generaciones, agudizan el sentido de responsabilidad ante la historia, ante la cultura universal y ante el porvenir. Porque la paz es vida y progreso, perspectivas de un futuro feliz, risas de alegría y sonrisas de los niños, un sol generoso sobre nuestro planeta azul. Los soviéticos encaran con seguridad el mañana, pero su optimismo no es la presunción de los mimados por la fortuna. Nuestro pueblo sabe que todo lo que tiene es fruto de su propio trabajo y ha sido defendido con su propia sangre. Somos optimistas porque tenemos fe en la fuerza del trabajo, porque tenemos fe en nuestro país y en nuestro pueblo. Somos optimistas porque tenemos fe en nuestro partido y sabemos que el camino señalado por él es el único camino acertado. Y me siento feliz porque puedo en las filas del partido que me educó y forjó tomar parte en la lucha por magnos objetivos, una paz sólida y una seguridad inquebrantable para los pueblos, por los objetivos a cuya consecución aspiran todos los trabajadores de la tierra. En el film se utilizaron materiales tomados del Archivo Central Estatal de Documentos Cinematográficos y Fotográficos de la URSS, del GOS Filmophone de la URSS y fotografías de TAS. Colaboraron en el film Iliad Man, Igor Itzkov, Víctor Dabrinitsky y otros.